Oye, Spider-Man Parece... Parece el Mickey Mouse el de atrás Si ves a la tal Sable Dile que mi jefe quiere reunirse con ella Lo haría, sí Una trampa Pero a ella no le gusta hablar conmigo Ni con nadie Qué bien se ve el traje Cabrón Dame la dirección ¿De dónde? La dirección Obviamente no siguió con lo que le puso Spiderman Colexco Así es Pero a esta vieja no escucha Bueno, como todas Vale, vale, vale Tiene que haber más acción, obviamente Como le digo, este DLC, pura acción Vamos No creo Qué hermoso eso Esta cabrón no escucha Pero cuando lleguemos ahí Y si es una trampa No vamos a ayudarle para que se le quite Ok, ok Y si, ahí está el Colexco Ahí vamos Qué pedo con pinche Spiderman Se fue para un lado Rápido, rápido, rápido Se le iba a tomar su bien chingal La nave esa Ande cabrón ¿No que no? Oye, mira una trampa Ojalá tuviéramos un sistema de advertencia avanzado No creo Solo yo puedo con esto Y aquí No la vamos a liberar Primero vamos a acabar con los enemigos Y ya después Y ya después Ay cabrón Ya después vamos a liberarla Porque si la liberamos Ella pues según nos empiece a ayudar Disparándole a los enemigos Ay cabrón Pero pues También nos hace daño a nosotros Entonces Si nosotros estamos golpeando a un enemigo Y ella le empieza a disparar al mismo enemigo Al mismo tiempo que nosotros le estamos pegando Nos va a hacer daño No solamente no Ay cabrón No queremos eso Qué pedo Sonó como Como Lego Ay O sea Así la vamos a dejar Hasta que terminemos con todos los enemigos Épale Toma Y ven para acá Tú El de Ay El del escudo y jetpack Ok Aquí me hago Me hago fácil Ay O sea si me pega Me hago fácil Como decían Porque hay un chingo de enemigos aquí Vale Vale Te damos por ese jetpack Ay cabrón O sea si me pega Toma Adiós Toma Ok Ay Ok Con estos cabrones Los voy a estar chingando Ay cabrón Esos también son muy molestos Los pinches Son lanzamisiles Ay cabrón Casi venía Hacia mi Vieron Toma Cabrón Le dio un amigo suyo El del lanzamisiles Toma Cómo hace eso Cállate Cállate Ay cabrón Ay cabrón De la minigun Ok Ya van dos que salen con la minigun Ay cabrón Este para allá Este para allá Ay que mamón Eso no sirvió nada Entonces Ay De una vez Porque estos son Igual de molestos Ok 124 Y vamos Ay Toma 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 Épale Le damos por este Porque no estoy chingando No 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 ¿Qué pedo Spiderman? Oh Perdí el combo Que mamón Justo fuego Finche Spiderman Ahí como que le dio Un retraso No sé qué pedo Ok Ahí está El enemigo Acá Ahí está Mira Mira Hombre Cómo no voy a perder El combo Con estos pinches enemigos Y el juego Aparte que no me ayuda Ok Me hizo 130 Y algo 136 Creo Ahora sí Ya la liberamos Ok Faltan Dos Sí Está científicamente Comprobado Que expresar los sentimientos Reduce el estrés Listo Bueno Salgamos de aquí Vámonos No Si nos quedamos aquí Handerhead Vendrá No creo Que sea muy buena idea Sí No creo Nos podemos ir Ya por favor A su madre Hola madre Este es el cabrón Feo Bueno ahí Muy bien raro Con Venga Madre Aquí no sé Escuchen bien Y como que la voz De Hammerhead Ya Incluso Sus 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 rugidos Así como cuando se quejan Se escuchan como Como tipo robot Como si estuviera hablando Por 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 teléfono O algo así Por alguna máquina A ver Escuchen Se escucha muy robot Pero pues realmente Es un muy buen detalle Ese Ya ven Como distorsional Si se escucha Oh La madre A su madre A su madre Ah Dos por uno Dos por uno Me robó la frase Obviamente no estaba muerta Black Cat A su madre Que a tu en seco Cayo Y Black Cat Black Cat Perdón Silver Sable Que mamón Que sobreviva Todo ese fuego Y no se quemó ella Ay cabrón Inestructible Cerrado camina Ok vamos a ver Que nos dice Black Cat Obviamente fingió Su muerte Pero ella Arriesgó su vida Para salvar a Spiderman Ya tu madre Estás viva Ay cabrón En si le pensaste Que estaba muerta Ah C- Cómo supiste Dónde estaba Igual que ella Con un localizador Ten cuidado No suele confiar En los demás Hace cuánto Me estás vigilando Nos vigilas Lo suficiente Para saber Que esto es un error Hammerhead Se volvió muy poderoso Muy poderoso Muy muy Te perdono Te perdono Ok Ok Adiós Felicia Bye Felicia Vamos a ver Muy buena misión esta Ya de aquí creo que solo falta Otro Si otro video Y ya después el final Pues el siguiente video Obviamente va a ser Salvando a Silver Sable Si tienen a Sable En esa base Seguro los suministros Humanitarios robados Están en las otras bases Debería avisarle a David Hola De la nave De Silver Sable Creo que encontré Esos suministros Humanitarios Destinados a Sinkaria Genial Envíame las ubicaciones Pues Ahí un problema Puede que estén En bases fortificadas Protegidas por dementes Como que no pensaron Que nos fuéramos a acercar aquí Ese si es un problema ¿Por qué no exploro Sus escondites Primero y te llamo Gracias Spiderman Agradezco mucho Toda tu ayuda Si no pensaron que Nos acercáramos aquí Ah cabrón Me dio pistas De los escondites De Hammerhead Resulta que ha estado Escondiendo bajo tierra Todo lo que robó De Sable ¿Qué? ¿Cómo? Es lo que voy a averiguar Y también voy a rescatar A Sable Si sigue con vida Oye He estado indagando En todo lo de Sinkaria Es una gran historia Algo en lo que siento Que debo involucrarme Y mi jefe también ¿Vas a ir a Sinkaria? ¿Cuándo? Esta noche Es una situación apremiante Sable y tú pueden encargarse De Hammerhead No me necesitas Que no te necesite No quiere decir que de verdad No te necesite Que tierno Pero Muchos países Están ignorando la crisis Incluido el nuestro Es un pueblo desesperado Sin ayuda Y en plena zona de guerra Muy bien, Elgate Si documento lo que está ocurriendo Y lo saco a la luz pública Tal vez las cosas cambien Hasta podrían salvarse vidas Hablas como toda una heroína Pero pensar que te vas a una guerra Me preocupa ¿Tú confías en mí? Sabes que sí Entonces está bien Debo irme a casa a empacar Te llamaré mañana cuando llegue Te amo Y yo a ti Ya le echo de menos Ay, qué pago pinche par Me está flotando Bueno, pues aquí vamos a mostrar La dificultad Que obviamente es Modo definitivo Y pues Espero les haya gustado este video Comenten qué les pareció Suscríbete al canal Si no lo están Y pues yo subí la MH Y recuerden que Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Chau ¿Qué tipo de tono 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 de ton